...sustancias ilícitas y todo hace indicar que son parte de una peligrosa mafia. Por el idioma podría aparecer un policía de cualquier parte del mundo, sin embargo es un detective de la PDI hablando chino mandarín. Entender qué dicen es complejo, de seguro informando el motivo de la presencia operativo antidrogas con nueve ciudadanos orientales detenidos. En la cual se ha desarticulado una gran organización criminal, la primera organización criminal china, deparatada por nuestra policía en nuestro país, de actividades realizadas por la mafia china. Al llenamiento inédito en la historia policial, por primera vez se detectó la presencia de una organización criminal internacional en Chile, la mafia china, con centro de operaciones en Recoleta y Macul. Según la indagatoria, se dedicaban al comercio con empresas ilícitas, pero que les servía para cultivar y cosechar su propia droga. Con empresas desfechadas y otras estructuras que lo que hacen finalmente es poder disfrazar las utilidades que estas estructuras van logrando. Ahora, también tiene otras particularidades que tienen que ver básicamente con que la venta no es la venta tradicional que conocemos de droga al menudeo, sino que es con medidas de seguridad bastante más estrictas. Estarían vinculados a una especie de ventas VIP. De hecho, en una de las empresas también se habrían dedicado a la prostitución, mientras que en otra propiedad mantenían más de 1.600 plantas de marihuana. A la organización se le incautó 460 millones de pesos en efectivo, sin considerar el avalúo de la droga que supera los 4.000 millones de pesos. Siempre es importante dar golpe al narcotráfico y siempre es importante desbaratar bandas criminales dentro del idioma que ellos manejaban. Hay distintos dialectos y los dialectos también lo utilizaban justamente para poder confundir a cualquier persona que lo escuchara, ya sea presencialmente o ya sea también dado las técnicas investigativas. Las imágenes corresponden a abril de este año en España, la policía de aquel país desmantelando una de las organizaciones más importantes de origen chino, el Banj Fujian. Se trata del mismo grupo que fue detectado en Chile, lo cierto es que también estaban en Cataluña con la producción y envío de marihuana a diferentes países de Europa. La forma de operar cuenta con varias similitudes, producción autónoma de droga, prostitución, creación de empresas y el uso del idioma para despistar a los investigadores. Esta estructura funcionaba de la misma forma como lo hacen en el resto del mundo, en Europa, Estados Unidos y otros lugares. El mismo modo brandy, la misma forma de utilización de grandes galpones para efectos de los cultivos indoor, la forma en que se estructuran como organización y también las empresas de fachadas que tienen. La noticia fue el desayuno para la comunidad china en Chile. Dicen saber que la mafia ya estaba presente en Argentina, lo que conocen no es para nada alentador. La mafia extorsiona a los comerciantes chinos para recaudar fondos, para hacer protección. Y nosotros hemos escuchado que en Argentina, que allá la mafia china supuestamente ha raptado a los chinos, a los hijos y pedía rescate. Pero así en Chile nunca hemos tenido estos casos así. Los nueve ciudadanos orientales serán formalizados este miércoles por tráfico de drogas. Todos ellos pertenecen según la policía a la mafia china.